Me encontraba muy feliz porque había venido con mi mamita a pasear Y eso no fue todo, nos dimos cuenta que el duende tenía atrapado a un chico Así que con mucho miedo fui a ayudarlo El duende se lo llevó Comenta si crees que el duende se llevó al chico Hoy estaba muy feliz pero vi como unos animalitos le estaban moviendo Así que decidí comerles un poquito de comida para que se puedan alimentar Y ellos estaban muy felices, like para parte 2 Este chico andaba muy feliz y de pronto se dio cuenta como el duende lo estaba llamando Y así fue, el señor le decía que el duende lo había atrapado Pero ellos tenían mucho miedo porque el duende andaba cerca Así que el chico fue a pedir ayuda Comenta si crees que el duende se quiere llevar al señor La cueva donde se escondía el león y mira lo que pasó Estos señores habían salido a caminar y de pronto Así que habían escuchado el rugido del león Así que tenían mucho miedo porque el león andaba por este lugar Comenta si crees que el león se comerá a estas personas Vendo globos Vendo globos Oye señor, ¿usted me puede regalar un globo? Es que no tengo plata No, 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 no Tienes que pagarme, si no, no te vendo nada Ahorita le voy a decir a mi papá que es policía Comenta si tú le regalarías un globo a la niña Hoy mientras me divertía noté que algo se escondía entre los arbustos Así que fui a investigar y de repente me di cuenta que era el duende que se estaba escondiendo Te cuento qué pasó con el duende en la siguiente parte Tenía mucho miedo porque el duende se había metido a mi casa Así que lo ayudé, lo senté en el mueble y fui a buscar comida Comenta si crees que la comida le gustara al duende Como saben, esta señora estaba recogiendo botellas para venderlas Señora, ¿qué está haciendo? Recogiendo botellas para darle a comer a mis hijos Así que la señora nos estaba contando que tenía 10 hijos Señora, ¿ya usted ha comido algo? No, mi hijita, desde ayer no pongo nada Comenta si tú ayudarías a esta pobre señora Este chico se había acabado de bañar en la playa Y de pronto se dio cuenta que algo malo andaba sucediendo Y así fue, en la arena había escrito la palabra no tocar Y se encontraba un muñeco verde muy misterioso Así que el chico tuvo curiosidad y tocó al muñeco Comenta si crees que el duende se llevara al chico Mamá, mamá, ¿dónde está? Esta niña estaba muy triste porque se había perdido en esta playa La señora se encontraba muy preocupada porque su hija no aparecía Comenta, ¿qué harías si te perdieras en una playa? Este señor estaba descansando Y de pronto escuchó que el hijo de Spiderman estaba pidiendo ayuda ¿Qué están haciendo ahí? Espérame Comenta si crees que el señor ayudara al hijo de Spiderman Me encontraba muy asustada porque el duende me estaba observando Así que llamé a mi familia para que tuvieran cuidado Comenta si crees que el duende nos quiere atrapar a todos El hombre invisible que se mecía Tía, vi a esa persona que se está metiendo Y de pronto pasó esto Tía, desapareció Comenta si tú has visto un hombre invisible Esta chica se encontraba muy feliz porque había venido a la playa a relajarse No todo fue felicidad porque se dio cuenta que el duende le estaba llamando Y así fue, el señor decía que el duende lo había atrapado Comenta si crees que el duende se quiere llevar a la chica Comenta si crees que la chica